Hola, amigas y amigos. Hoy vamos a preparar una receta que nos ha enviado un suscriptor de Malgrat de Mal. Es una receta de espinacas con huevo frito que está deliciosa. Para hacer esta receta necesitaremos espinacas. Estas son frescas pero pueden ser también congeladas. Yo voy a hacer para dos, por tanto pondremos dos huevos, dos dientes de ajo, un poquito de piñones, pan, aceite de oliva, vinagre y sal. Vamos a empezar. Hemos puesto una olla al fuego con un poquitín de agua porque luego las espinacas al hervirlas ellas van a soltar mucha agua. Le pondremos una cucharadita de sal. Y le añadimos ya las espinacas porque el agua ya está hirviendo. Bajaremos un poco las espinacas para que vaya cociendo ya toda el agua y las dejaremos hervir. Ya están las espinacas hervidas y apagamos el fuego. Ahora sacaremos un poquito del caldo de hervir las espinacas que lo necesitaremos para la salsa. Escurrimos las espinacas y las chafaremos para que vayan soltando el agua que les sobra. Tienen que quedar bien escurridas. Ponemos una sartén al fuego y le echaremos un poquito de aceite de oliva. Cuando el aceite ya está caliente le vamos a poner las rebanadas de pan que las vamos a freír. Cuando ya están bien fritas por un lado les damos la vuelta. Y ahora le vamos a poner los ajos que se vayan friando. Los ponemos al final porque si no se nos quemarían. Las vamos sacando a medida que estén bien fritas. Los ajos antes que se nos quemen también los sacamos del fuego. En el mismo aceite vamos a freír un poquitín los piñones. Los removeremos para que no se nos quemen. Los reservaremos. Vamos a preparar la salsa. Pondremos el pan, los ajos, caldo del que hemos hervido, las espinacas. Y una cucharada de vinagre. Lo vamos a triturar. Vamos a mezclar la salsa con las espinacas y los piñones. La salsa nos tiene que quedar una textura un poco espesa. Lo mezclaremos todo bien mezclado. En la misma sartén que hemos frito los piñones y el pan hemos dejado un poquitín de aceite con la base. Y ahora le vamos a añadir todas las espinacas. Y lo vamos a freír un poco. Lo vamos removiendo para que se nos vaya a freír todo por un igual. Y enseguida lo tendremos listo. Ya está cocido. Ya apagamos el fuego y lo vamos a emplatar. Ponemos un molde para que así nos quede mejor presentado. Ahora lo blanaremos para que nos coja bien la forma del molde. Hemos puesto aceite de oliva a calentar. Y ahora vamos a cascar el huevo. Le pondremos una pizca de sal. Cuando el aceite esté bien caliente le pondremos el huevo. Y procuraremos que nos quede poquito. Una vez frito lo depositaremos encima de las espinacas. Bien, amigas y amigos, ya tenemos aquí preparado nuestro delicioso plato de espinacas con un huevo frito. Este es un plato que a los niños les encanta. Y a los mayores también os va a gustar. Ya veis que es muy fácil y muy sencillo de preparar y está exquisito. Espero que os guste. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Gracias por ver el video.